El descalabro en los mercados es total y no es para menos la designación de Silvina Batakis recién ayer por la noche y la discusión sobre si hoy iba a haber feriado cambiario, feriado bancario o incluso feriado bursátil tiene que ver con hasta qué punto está todo en veremos en este momento a nivel político y económico en la Argentina. Batakis es una economista sólida, voy a arrancar por ahí. Batakis es una buena economista, una economista sólida, una economista heterodoxa, industrialista, que incluso hizo una maestría sobre economía climática, o sea que está al tanto de las discusiones del siglo XXI a nivel mundial, de una discusión que después de la pandemia no puede estar ausente e incluso en su experiencia en la gestión pública hizo cosas piolas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, empujó el impuesto a la herencia, a la transmisión gratuita de bienes. Empujó también revalúos que fueron progresivos en la provincia de Buenos Aires porque, claro, todo el mundo sabe cuando se revalúa fiscalmente una propiedad, el dueño termina pagando más cerca de lo que debería pagar, algo más justo. Cosa que si no hay revalúos se hace más regresiva porque zafan y terminan financiando el Estado los que tienen mucho menos que eso. También a Batakis le reprochan el ajuste que llevó adelante como ministra de Scioli cuando, por ejemplo, le bajó el sueldo a los docentes. Hubo una huelga muy importante de docentes frente a su política salarial desde la provincia de Buenos Aires. Pero repito, toda esta experiencia la convierte en alguien que está tranquilamente a la altura de ser ministra de Economía e incluso de hacer un mejor ministerio que el que hizo Martín Guzmán, más allá de que Martín Guzmán viniera de Colombia con el respaldo de un Nobel como Joe Stiglitz. Digamos, tiene mucha más experiencia que Guzmán, está probada en momentos difíciles de gestión y también está formada. Pero en este marco de debilidad, con este gobierno tal como está, en plena corrida cambiaria y financiera, porque venimos de una corrida de dos semanas, no es que la renuncia de Guzmán se dio en el aire, con esta oposición también, y eso es un dato importante, con esta oposición decidida al derribo del gobierno a como dé lugar al costo que sea y sin allanarse a ningún diálogo como el que podría sacar en este momento al país de la crisis y encima con el Fondo Monetario exigiendo un ajuste feroz para la segunda mitad del año, yo creo que tiene muy pocas chances de hacer una buena gestión. Tiene muy pocas chances de salvar la ropa, incluso Silvina Batakis, pero no es, de vuelta, una cuestión suya. Me parece que este fin de semana hacía falta mucho más debate de ideas que de nombres, y no hubo, no hubo ese debate de ideas, para nada. De hecho, no hubo debate de ningún tipo. Hubo un nuevo episodio de severa hostilidad sobre el presidente Alberto Fernández en el discurso de Cristina del sábado, junto con algunos de sus partidarios ahí en Ensenada. Hubo incluso un episodio de discusión que muy bien recogió acá Rey 7 Cases, donde los dos que la antecedieron a Cristina en la palabra opinaron muy distinto, porque Mario Seco la ensalzó como una lideresa inigualable, como la jefa que siempre va a resolver todos los problemas de solo ocurrirsele una solución mágica. Y por el otro lado Mussi dijo, che, miren que si nos seguimos peleando así, vuelve la derecha y vuelve con la espada de Sandocán desenfundada el año que viene muy pronto. Bueno, ahí, en esa situación, se expresó Cristina, pero después Alberto no se expresó, y no hablaron durante la noche del sábado. Massa se fue al cumpleaños de la hermana, dijo que seguía la situación por teléfono, el presidente ni siquiera estaba en la Quinta de Olivos para recibirlos, y el domingo, ayer, perdieron todo el tiempo valioso que podían haber aprovechado del domingo para hoy plantearle a la sociedad un rumbo. No hay rumbo, y ese es el problema. Al ser feriado hoy en Estados Unidos, el impacto de la renuncia de Guzmán está en algún punto atemperado, y quizá por eso tampoco decretaron el feriado cambiario. De hecho, el cepo importador, anunciado la semana pasada, también contiene la situación, porque no le están vendiendo dólares a nadie de los que quiere importar. Pero si se mantiene mucho tiempo eso, va a terminar siendo muy inflacionario, porque van a terminar importando al contado con liqui, que hoy tiene una cotización rara porque hay feriado en Estados Unidos, pero va a estar en 270, 270 y pico, y nos lo van a trasladar a nosotros. Porque si una empresa venía importando insumos o materias primas a 120 y pico, que ahora ya subió, ya devaluaron a 130, y de repente tiene que importar a 260, 270, y es lógico que no lo van a trasladar, porque le cuesta el doble lo que antes le costaba la mitad. Bueno, lo que no define el gobierno es ese horizonte, hacia dónde vamos. No define medidas de corto plazo, no define medidas de mediano plazo, para atender el incendio urgente, que es la inflación, para recomponer los ingresos pulverizados por Mauricio Macri, y congelados ahí a pesar del rebote fenomenal de la economía del año pasado. A ver, una muy elemental. ¿Va a sostener Silvina Batakis el pacto con el Fondo Monetario que redactaron Martín Guzmán y Sergio Chodos, y que no quiso avalar Cristina Fernández de Kirchner, pero que dejó pasar de algún modo con sus inacciones y sus omisiones en el Congreso? ¿Lo va a sostener o no? Porque esa es una pregunta fundamental. Total, el Fondo Monetario lo que dijo hace 10 días es ustedes tienen que ajustar a lo loco. Y a ver, cuando digo ajustar lo traduzco. En Bariloche, que fui en el verano, están haciendo, Catópo, desde el Ministerio de Obras Públicas, está haciendo el acceso al Agustillo. No sé si lo habrá terminado. Pero si van a, es que es como el acceso a la ciudad, ¿no? A la calle principal. Pero si le hacen caso al Fondo Monetario, esa obra se va a congelar. No la van a terminar. El fin de semana estuve cerca de Citibel. Si alguien nos está escuchando de La Plata, Citibel, pasé por la ruta provincial 36, creo que era. La están asfaltando. La está asfaltando la provincia, Kicillof. Ahora, si le hacen caso al Fondo Monetario, le tienen que cortar el chorro de las transferencias a todas las provincias. Entonces, probablemente, esa ruta también deje de asfaltarse. O no se asfalten otras. Y para eso, van a dejar de contratar a empleados, que hoy tienen laburo. No van a tener laburo. De vuelta, si le hacen caso al Fondo Monetario. ¿Qué va a pasar con los programas sociales? ¿Qué va a pasar con los programas sociales? Porque el Fondo Monetario había dicho, basta, no pueden dar más. Y ahora, se abrió de vuelta la discusión. Bueno, por eso es que el problema principal, tiene una manifestación económica, pero es político. La autoridad del presidente quedó lastimada irreversiblemente. Ya venía desangrándose. Pero Guzmán, lo que desnudó con esa renuncia, con su renuncia tan intempestiva, desnudó que el plan económico murió. Que el programa económico de Alberto Fernández, pactado con el Fondo Monetario, caducó. Y eso va a catalizar la presión devaluatoria. Obviamente, la que se está manifestando hoy. Ahora, sin un apoyo unánime del Frente de Todos al Nuevo Rumbo, el riesgo para Silvina Batakis es ser Jorge Remes Lenikov. Es hacer un ministerio temporario, interino, en el cual se dé la devaluación que nadie quiso llevar adelante. Nadie quiso agarrar la papa caliente del ministerio para devaluar y para tener la culpa de que se deterioren todavía más los ingresos. Y si agarró ella, es porque realmente tiene una valentía notable, pero también porque debe creer que lo puede frenar. Y eso es lo que no está claro que pueda en este momento. No Batakis, este gobierno. A ver, cabe hacerse un montón de preguntas, pero la del Fondo Monetario es la primera. La segunda es, ¿le van a responder a Batakis los encargados cristinistas del área energética? ¿Va a hacerse la segmentación tarifaria que quería hacer Guzmán para que se le cobre más la energía a las familias de alto poder adquisitivo? Si no se va a hacer, ¿qué le van a decir al Fondo Monetario que está exigiendo que baje el gasto, aunque sea un cachito en el rubro de subsidios? Otra pregunta, ¿va a coordinar mejor con Miguel Pese, con quien está reunida en este momento? Los energéticos son kirchneristas, Pese es albertista. El jefe de la Comisión Nacional de Valores, que regula la bolsa, es de Massa. Entonces sigue todo loteado, sigue todo repartido y no hay nadie que haya agarrado la manija de verdad. Pero tampoco quiero decir con esto que la solución fuera el superministro Massa con todos los suyos. Más que superministros, lo que hace falta es un acuerdo sobre a dónde ir y cómo hacerlo. A ver, si la idea es ir por un ingreso universal, como planteó Cristina el sábado, ¿se puede sostener el acuerdo con el Fondo Monetario? Porque el acuerdo con el Fondo Monetario lo bloquea, entonces hay que decidir eso. Ahora, si la idea, en cambio, es legalizar de algún modo el circulante de dólares en el país, como también dijo Cristina, en sintonía con Carlos Melconian, con Luciano Laspina, con economistas de la derecha, de la derecha incluso de Juntos por el Cambio, entonces, ¿cómo se implementaría? Porque Cristina también está desorientada. Cristina tira componentes de planes ortodoxos y heterodoxos en cada uno de sus discursos, por lo menos en los últimos dos, que son contradictorios entre sí. Porque escucha, por un lado a Melconian, pero por el otro lado escucha a economistas como Hernán Lecher, del CEPA, que, bueno, qué sé yo, lo destacó en un discurso, lo echó a Kulfa, en parte, porque le había dicho que no a incorporarlo a él como secretario de Comercio, y qué sé yo, es absolutamente incompatible una cosa con la otra. Lo más probable es que, en caso de hacerle casos a los dos, la choquen cada vez más. Bueno, el internismo viene paralizando la gestión de manera ya inocultable, completamente inocultable. Pero esta gestión, tal como venía, este gobierno tal como venía, terminó, se acabó. No lo podemos ver más, Alberto, gobernar como gobernaba. ¿Por qué? Porque nadie le va a hacer caso. Así como durante el fin de semana le rechazaron ser ministros de economía, un montón de economistas que se prepararon toda su vida para hacerlo y que quieren agarrar ese, que es el mejor puesto, el más anorado por un economista, pero no lo quieren agarrar porque lo agarrarían ahora en el peor momento. Bueno, así como el internismo paraliza la gestión, les drena votos. Le drena votos al frente de todos. No a Alberto Fernández, a los tres. Y ahí me parece que entra la apreciación de cada uno. Pero a mí me parece muy grave y me parece especialmente irresponsable, sobre todo por cómo es la oposición. Hoy Horacio Rodríguez Larreta sería, por ejemplo, el único capaz de sentarse con Alberto Fernández a negociar determinados parámetros de convivencia y de aprobaciones de leyes para que este gobierno pueda sobrevivir que eso es a lo único que puede aspirar. Eso es a lo único que puede aspirar a partir de ahora. Sobrevivir hasta el final del mandato. Ahora, Rodríguez Larreta, a su vez, también está recontra marcado y recontra condicionado por los halcones de su propio espacio que le dicen ni en pedo te vas a reunir con Alberto, que ni en pedo a su vez se va a reunir con Cristina. Todos ellos que tienen las necesidades resuelven, tienen la vida hecha y que no pasan las penurias que va a generar esta crisis montada sobre la crisis de la pandemia, montada a su vez sobre la crisis de Macri, tienen una responsabilidad gigantesca en esto que está pasando y la gente se los va a facturar. Yo me imagino que Cristina debe creer que todavía está a tiempo de separarse de la suerte de este gobierno y decir fue Alberto. Pero ¿sabes qué? Hay una crisis mundial prácticamente inédita. Tenemos ingresos aplastados, aplastados por la era Macri. Se gana muy poco en la Argentina, se gana muy poco en el laburo que sea y eso es responsabilidad ya también de este gobierno después de dos años y medio. En este contexto es letal que sean así de egocéntricos, que sean así de chiquilines en un punto y los responsables son las tres patas. del gobierno. ¿Sabes por qué? Porque Alberto que, repito, ahora ya no tiene margen para responder, para reaccionar él, para plantearse algo tan disparatado como una reelección. Alberto es presidente no porque ganó una paso. Alberto en 2019 era un simple asesor. La que lo puso es Cristina. Ahora la responsabilidad es la responsabilidad. Vos estuviste en el minuto a minuto de esa llamada. La llamada que hasta ahora Alberto y Cristina se negaban a hacer entre sí. La llamada que pareció durante los últimos días que no iba a suceder y la llamada que de alguna manera termina destrabando lo que estamos viviendo hoy que es una cierta paz adentro del frente de todos con la designación de Silvina Batakis a quien salieron a felicitar y a saludar desde todos los sectores del oficialismo eso por lo menos entrando en esta semana política es una buena señal para la nueva ministra de economía pero realmente parecía que no iba a suceder esa llamada Alberto Fernández estaba decidido a tomar la definición de quien continuaba al frente del ministerio de economía sin consultarlo con la vicepresidenta de hecho Alberto Fernández supo desde el jueves que Martín Guzmán estaba de salida no sabía en qué momento iba a efectivizar su renuncia pero sí sabía desde el jueves que tenía que buscar un reemplazante para el ministro de economía y terminó encontrando ese nombre recién anoche es decir que pasó cuatro días no sólo sin hablar con Cristina sino sin encontrar ese nombre me parece el modelo o el estilo de gestión y de toma de decisiones de Alberto Fernández que ya venía en crisis terminó de romperse de alguna manera ayer porque ya venía perdiendo varios de los respaldos que había mostrado en su discusión con Cristina Fernández de Kirchner varios gobernadores se bajaron de ese respaldo que él estaba dando al presidente de la nación en los últimos meses incluso yo no sé si Cristina no hubiera cargado contra el movimiento Evita y los movimientos sociales no sé si estaría tan abroquelado también el sector de los movimientos sociales detrás de Alberto Fernández que ayer se mostró ayer y antes de ayer recluido en la Quinta de Olivos con lo que hoy sí es su mesa chica integrada por el canciller Santiago Cafiero por el secretario general de la presidencia Julio Vito Velo por la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra por Gustavo Vélez asesor especial de la presidencia y por la portavoz Gabriela Cerruti por momentos se sumaron a esa discusión sin ser parte de la mes muy chiquito es un círculo muy chiquito pero además nota que había ministros que siguen siendo ministros hoy que eran integrantes del original albertismo como Gabriel Catopodis como Juan Zabaleta que no estuvieron participando de las discusiones ahí hay un estilo de conducción una forma de ejercer el poder incluso con los propios que para mí quedó muy patente en la carta de renuncia de Martín Guzmán es lo que termina precipitando la salida de Martín Guzmán más allá del enfrentamiento con Cristina Fernández Kirchner que Martín Guzmán venía sosteniendo desde hace meses y que es lo que termina mostrando que si no había interlocución con Cristina Fernández de Kirchner más allá del acuerdo o no que pudiera dar la vicepresidenta al rumbo económico que decidía el presidente en este fin de semana iba a ser imposible gestionar pero sobre todo porque se lo estaban reclamando los propios yo te decía recién a esa mesa muy pequeña se sumaron esporádicamente Sergio Massa presidente de la Cámara de Diputados Juan Manzur jefe de gabinete ¿eso en persona ahí en Olivos? Massa estuvo a la mañana perdón al mediodía ayer después se fue un rato supuestamente a Tigre en ese momento en el que Massa no estuvo en Olivos habló con Máximo Kirchner hay versiones que dicen que habló con Cristina Fernández de Kirchner yo no lo tengo confirmado pero bueno habló con Máximo y después volvió a la noche a Olivos y Manzur llegó a Olivos a eso de las 7, 8 de la noche estaba en Tucumán primero decían no tiene previsto ir a la ciudad de Buenos Aires bueno finalmente vino y estos son las personas que estaban anoche cuando se produce la comunicación telefónica claro que no estuviera Manzur tenía sentido porque hasta las 9 de la noche era jefe de gabinete Massa y Marco Lavagna medio como última opción ministro de economía en caso de que se aceptara o sea que se fuera a aceptar ya ni sé qué verbo qué tiempo lo va a usar pero en caso de que se fuera a aceptar la propuesta de Massa que era asumir él como jefe de gabinete rodeado de un equipo de economistas todos que le respondieran bueno Manzur se iba ahí había lógica en que no estuviera sobre todo por la gestión deslucida y bastante intrascendente que hizo Manzur desde que asumió si yo eso no se lo cargo a Manzur sino que se lo cargo al estilo de conducción de Alberto Fernández también finalmente es un estilo de conducción que termina afectando a la gestión de todos sus ministros Daniel Scioli hace más de un mes que está en el Ministerio de Desarrollo Productivo tampoco es una voz que esté tomando mucho protagonismo Aníbal Fernández un tipo hábil declarante que no tiene problema en salir a confrontar sin mola sin problema que incluso durante algún tiempo fue de alguna manera vocero del albertismo también desdibujado bueno Matías Culfas ni que hablar Julián Domínguez también sin posibilidad de terminar de resolver la crisis del gasoil porque dicen no hay decisión presidencial respecto de para qué lado ir con eso bueno yo ahí difiero porque creo que el grado de la cuota de responsabilidad de Cristina es muy elevado también Domínguez no puede resolver el problema del gasoil en el campo porque los funcionarios del área energética en muchos casos no se ponen de acuerdo entre sí y Guzmán es cierto que podría haber sostenido el enfrentamiento con Cristina pero cuánto podés aguantar que te verduguen así como el sábado hizo muy malamente Cristina al compararlo con Melconian digamos es para un tipo heterodoxo contra la victoria es una no entiendo bien a dónde que decir sin valorar a ninguno de los dos pero digo es la hostilización no sé si existe esa palabra pero hostilidad permanente hostilizar permanentemente y a propósito al presidente en discursos así quizás no es necesario pero de vuelta esas son son apreciaciones de cada uno y del ejercicio del poder de cada uno ahora del llamado en sí de la conversa entre ellos ¿pudiste reconstruir algo? déjame que te cuente antes porque lo que sí trascendió lo contó ella misma fue la cómo intercedió Estela Carlotto Presidenta Abuelas de Plaza de Mayo no fue la única a los efectos del relato digamos queda hasta significativo y simbólico que sea la presidenta de un organismo de derechos humanos tan querida por todos la que termine intercediendo pero a lo largo de la tarde lo que empieza a pasar es que con muchísima lógica Sergio Massa otros actores también dicen cualquier decisión que surja acá tiene que tener el respaldo de todos los actores del frente de todos porque si no va a ser insostenible y también quienes estaban siendo convocados a asumir otras responsabilidades decían yo estoy dispuesto pero si no hay acuerdo de todos los actores del frente de todos no porque no tiene ningún sentido esa presión empieza a crecer ayer en Olivos la ejerce Sergio Massa la ejerce incluso Santiago Cafiero también diciendo hay que hablar con Cristina la ejercen los gobernadores de manera muy fuerte los intendentes algunos líderes sindicales que se comunican también con Alberto Fernández esto ya había pasado públicamente cuando apedrearon el despacho de Cristina en la marcha contra el acuerdo contra el acuerdo con el fondo monetario y te acordás que ella dijo no me llamó el presidente que después de eso Alberto Fernández le mandó un mensaje y Gabriela Cerruti contó públicamente que la presidenta no le respondió ese mensaje esto ya había sucedido y el kirchnerismo viene reclamando desde noviembre del año pasado ser parte de las decisiones bueno va creciendo esa presión aparece el llamado de Estela de Carlotto que lo contó públicamente y ahí es donde se produce la comunicación escuchemos como lo contaba Estela me digo yo ¿qué hice yo? ¿qué hago yo para esto? y hablé con Alberto yo lo llamé y le dije Alberto no me recibe y dice bueno insistí vos sabés que en estos 46 años nosotros hemos tenido que hablar con tantas personas para que nos dijeran algo de nuestros hijos de nuestros nietos bueno ahí está efectivamente terminó sucediendo el llamado de Alberto a Cristina un llamado que duró más de 40 minutos que fue obviamente áspero un llamado una conversación con algunos reproches cruzados en la que Alberto le ofrece el nombre de Silvina Batakis ya para ese momento había hablado con Silvina Batakis y ella le había dado su acuerdo a asumir en el ministerio Cristina valida ese nombre Silvina Batakis de hecho venía trabajando con Guado de Pedro en el ministerio del interior y hubiera sido la ministra de economía Daniel Scioli si eventualmente o hubiera acompañado la gestión de Daniel Scioli si Scioli hubiera ganado las elecciones en 2015 quedaron en verse cara a cara nuevamente probablemente hoy a esta hora nadie confirma si eso va a suceder efectivamente sabés que el equipo de la vicepresidenta sobre todo guarda mucho el hermetismo de este tipo de reuniones quedaron en tomar definiciones más profundas respecto de algunos cambios en el gobierno si se ven cara a cara eso podría suceder hoy y también hay una versión que dice que Cristina podría participar de la jura de Silvina Batakis a las 5 de la tarde eso me parece un poco más complejo la jura además va a ser el salón blanco es un salón de los más pequeños de la Casa Rosada si el presidente alteró su agenda porque tenía prevista a las 16 la homologación la puesta en marcha del alivio fiscal eso fue cancelado va a ser a las 4 de la tarde simplemente la firma de la ley y una foto con Sergio Massa que fue el impulsor del alivio fiscal así que después de que asuman Silvina Batakis veremos si se terminan encontrando cara a cara hay versiones de que en ese diálogo áspero como decís vos ella insistió con que eche a los representantes de movimientos sociales del gobierno es difícil saber porque es una conversación entre dos pero suena lógico ¿no? a ver desde la mirada que tiene Cristina y que no ha dudado en exponer públicamente suena lógico pero es algo que yo no tengo confirmado vamos a gracias